Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer jabón líquido antibacterial, más de 2 litros con una sola pastilla de jabón. Súper económico y fácil, así que ya empezamos. Acá tengo una pastilla de jabón antibacterial de 90 gramos, puede ser de la marca y el perfume que quieran. Con la parte fina de un rallador de cocina vamos a rallar el jabón completamente. Es muy importante que cuando hagamos todo este proceso trabajemos en un lugar limpio y con los elementos desinfectados para lograr un producto bien efectivo. Una vez que tenemos todo el jabón rallado lo vamos a poner en el vaso de una licuadora y le vamos a agregar medio litro de agua. Licuamos muy bien a velocidad alta durante un minuto. Y cuando vean una consistencia bien cremosa ya estaría listo. Como mi licuadora es chica voy a pasar todo a un recipiente más amplio para trabajar más cómodo, pero si tienen una grande este paso no haría falta, siguen el proceso en el vaso de la licuadora. Le vamos a agregar una cucharada sopera de bicarbonato de sodio y 300 ml de shampoo para cabello cualquiera, el más económico que encuentren va a estar perfecto. Vamos a batir todo durante otro minuto a potencia máxima. Y ahora vamos a agregar un litro y medio de agua. Con una cuchara mezclamos muy bien, no se preocupen si notan que la mezcla se corta un poco hay que seguir revolviendo. Por último le vamos a dar otro toque con la licuadora, solo unos segundos para no hacer tanta espuma y que nos quede un líquido bien homogéneo. Y ahora vamos a dejar reposar durante 3 horas. Después de ese tiempo solo queda embotellar el jabón con un embudo facilísimo y no se desperdicia nada. Si no tenés, es súper económico así que te lo recomiendo. Yo estoy usando envases de plástico con dosificadores pero podés poner todo en una botella de agua y vas rellenando el dispenser del baño a medida que necesitas. Bueno chicos y como vieron este jabón líquido es muy práctico, rinde muchísimo y tiene un resultado buenísimo. Estoy seguro que en estos tiempos donde la cosa no está muy fácil ahorrarse unos pesos no les va a venir para nada mal. Así que espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas de cocina y como estas que nos ayudan a cuidar un poco el bolsillo. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!